Amigos, en unos momentos más nos unimos a la doble X para comenzar nuestra transmisión con mucho gusto y para usted. Unos segundos más, vamos con las noticias. Las noticias con Odilon García. Queridos amigos y amigas, les saludo con gusto, muy buenos días a todos ustedes, buenos días amigos, este viernes 28 de julio, les saludo con mucho gusto a usted, a todos mis amigos que nos sintonizan en esta hora de la mañana, muy buenos días, estamos retransmitiendo a través de Spreaker, también estamos en la señal donde usted nos puede localizar en el podcast para que también nos pueda escuchar también en su teléfono a través de Spotify, les saludo con mucho gusto a todos mis amigos de los grupos que, bueno, pues desde muy temprano están listos para escuchar lo mejor de la información, muy buenos días a todos ustedes, por supuesto, deseándoles lo mejor. Saludamos también a nuestros amigos periodistas, compañeros comunicólogos que están presos también para escuchar nuestra información con muchísimo gusto. Amigos empresarios, también buenos días, transportistas de esta ciudad de Tijuana, todos aquellos, como dice el teacher del rock, gente trabajadora que le suda y que le atora. Muy buenos días a todos ustedes. En este momento, le comento, después de haber compartido el enlace, temperatura en Tijuana 19 grados centígrados, algo de neblina en la región fronteriza. Vamos a tener una temperatura máxima de 27 grados centígrados aquí en la región Tijuana-San Diego, sábado de 28 grados centígrados. Mañana, domingo a los 30 grados, lunes 31 grados centígrados, tendremos una disminución probablemente hasta los 25 grados allá por el miércoles, jueves y viernes de la próxima semana para que usted esté monitoreando el clima. Lo más caluroso, bueno, es en este momento, en esta semana, 66 Fahrenheit para mis amigos allá, cruzando la frontera en San Diego, vamos a tener 81 Fahrenheit máxima aquí en la región Tijuana con San Diego, sábado de 82, domingo 85, lunes 87 Fahrenheit, martes hacia los 82 grados Fahrenheit. Con mucho gusto les saludo nuevamente y arrancamos con un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región, en la República Mexicana, en el mundo. Acompáñenos, la información lista, lista para usted. Bueno, comienzo diciéndole a usted que prácticamente la noticia internacional, todos los medios de comunicación, es esta comparecencia de militares. Ahí en el Congreso de los Estados Unidos, como siempre, Estados Unidos, el país que defienda al mundo entero, lo digo irónicamente, por supuesto, hay un número importante de militares que confirman la presencia de, ojo, no se trata de hombrecitos verdes, ni todo aquello que ha manejado la parafernalia, sino objetos no identificados, tomados con cámaras de alta resolución, la presencia probablemente de vida que no es de este planeta, no humana, así pudiéramos decir, desde luego. Y bueno, se abre todo un parteaguas, sobre todo para aquellos que lo afirmaban, como Jaime Maussan, quien algunos lo daban por charlatán, y hoy, bueno, pues le están pidiendo disculpas a nivel mundial. Arrancó el programa paisano del Instituto Nacional de Migración en la Garita del Chaparral y las autores migratorias, en coordinación con Ángeles Verdes y Corporaciones de Seguridad, tanto municipios como estatales, se dieron cita en la aduana mexicana para recibir los compatriotas que vienen de visita a nuestro país. Bueno, decirle que la conferencia del presidente México comienza tarde, todavía no ha comenzado, por supuesto. Comienza este viernes 28, allá en Nayarit, donde la hora es diferente, y por tanto, bueno, le estaremos diciendo a usted, le estaremos narrando, que lo que ocurre, sí va a haber conferencia mañanera. El 24 ayuntamiento de Tijuana gestiona la reunificación familiar de Moisés, de nacionalidad salvadoreña, separado de sus tres hijos, dos de ellos mexicanos, al ingresar a Estados Unidos con su cita programada en el CBP-1. Por cierto, la Asociación de la Industria Maquiladora de Exportación Index Zona Costa organizó un concurso de actualización en trámites migratorios que fue impartido por representantes del Instituto Nacional de Migración y de la Organización Internacional para las Migraciones. Bueno, también debo decirle que desafortunadamente hay una falla que no tenemos ni la menor idea de por qué, pero bueno, la falla en la recolección de basura. Ahí en las zonas de los fraccionamientos, la sierra, fraccionamientos, Monterrey dejaron la basura, hoy más de 24 horas, un problema, no solamente para ensuciar las calles, tapar los pluviales, generar desechos que se multiplican, plagas también. También es la segunda vez que no pasa el camión recolector. Autoridades mexicanas y estadounidenses están en negociaciones para reapertura de la Garita del Chaparral de Norte a Sur, mencionó David Pérez Tejada, delegado del Instituto Nacional de Migración en Baja California. Presenta la alcaldesa Mocerat Caballero, resultados ante el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, destaca reducción de índices delincuenciales en la ciudad, acuerdan trabajar en conjunto sociedad organizada y gobierno municipal. De acuerdo al informe diario de la Agencia Estatal de Investigación, cuatro personas perdieron la vida de manera violenta en Tijuana, tres de ellas en la vía pública, uno más en el hospital, en el cual ingresó herido de bala en días pasados. Atlas de riesgo en proceso de elaboración, concluirá dentro de tres a cuatro meses, definirá las condiciones del terreno y especificará detalle a su uso, que es coordinado por el Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana, el IMPLAN, informó la alcaldesa Monserrat Caballero. Integrantes de la Sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud se mantendrán en plantón permanente en el Hospital General de Tijuana hasta que sus demandas sean resueltas por la autoridad estatal. Ayer yo le comenté, le presenté las dos partes, la parte del boletín del gobierno de Baja California respecto a este tema, donde, bueno, se habla de una reunión que, bueno, me da mucho gusto. También le presenté la parte del sindicato donde hace uso de la voz, presenta una serie de demandas y, bueno, me parece importante equilibrarlo. No se trata nada más de aparecer mediáticamente diciendo que ya se resolvió el problema cuando aún persiste en el Hospital General de Tijuana. Pacientes están batallando por el paro laboral en el Hospital General de Tijuana. Usuarios del Hospital General llegaron ayer jueves para ser atendidos en diferentes servicios médicos, pero desconocían que el personal de salud se encuentra en paro, paro indefinido de labores. En menos de seis meses podrían caer las viviendas ubicadas en la calle Montes Escandinavos, en lo más conjunto residencial, si no se atiende de manera inmediata su remediación, dijo César Ulises López, experto estructuralista e integrante del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana. La justificada adjudicación directa para reconstruir el puente del Chaparral, la urgencia por reparar el puente del Chaparral justifica que el contrato para su construcción se realice de forma directa, consideró Héctor León Beltrán, presidente de las compañías mexicanas de la industria de la construcción en Tijuana, Tecate y Rosarito, Comerce TTR. Personas que deseen donar animales no domésticos pueden acudir al Parque Morelos para iniciar este proceso de entrega, dijo Alejandro de Jesús Román Salazar, coordinador técnico del Sistema Municipal de Parques Temáticos de la Ciudad de Tijuana, el CINPAT. Está en peligro el Parque Binacional de la Amistad por construcción de muro fronterizo. Desde su formación en el 2007, permitía la convivencia de las personas en ambos lados de la frontera. Sin embargo, hoy está en peligro de ser destruido. Por cierto, las autoridades migratorias de Estados Unidos anunciaron ayer jueves que esta semana se iniciará la construcción para el reemplazo de la valla principal del Parque de la Amistad entre California y México. El Parque Binacional permanece cerrado desde que comenzó la pandemia y los grupos pro-inmigrantes han cuestionado las obras propuestas durante la administración de Donald Trump, a las cuales se les da celeridad. Germán Cano Baltazar fue designado como nuevo magistrado en funciones del Pleno del Tribunal de Justicia Electoral en el Estado de Baja California, en sustitución de Elba Regina Jiménez Castillo. Bueno, y se elevó a 28 la cifra de muertes por golpe de calor allá en Mexicali, capital de Baja California. Otras tres personas murieron por golpe de calor en las últimas horas en Mexicali, informó el Servicio Médico Forense. Siguen cayendo personas derivado del calor. La Comisión Federal de Electricidad informó que fueron más de 26 mil residentes de Playa de Rosarito los afectados por el apagón registrado este miércoles, y dijo que aún se llevarán a cabo trabajos para restablecer el servicio en el transcurso de este jueves. También afectó, quiero decirlo usted, aquí algunas colonias de la ciudad de Tijuana. Diputado Ramón Cota presentó una iniciativa de reforma al artículo 301 del Código Civil del Estado de Baja California con el fin de evitar el abandono de las personas adultas mayores por ser uno de los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Bueno, comentarle también que con el propósito de impedir que se registren como candidatas para cargos de elección popular, así como para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, a quienes hayan resultado declarados por sentencia como violentadores de otras personas, se aprobó ya en sesión de comisión de gobernación la iniciativa de reforma a la constitución local donde ya no tienen derecho constitucional aquellos que hayan sido calificados como violentadores o violentadoras de este sistema. Por cierto, la diputada Monserrat Murillo presentó una iniciativa a la Ley de Educación del Estado con el fin de que se contemple la prevención de la trata de personas desde las aulas al ser las niñas y niños y adolescentes quienes en su mayoría son víctimas de este delito. El presidente municipal, panista de Metehuala, Iván Estrada Guzmán, fue detenido la tarde del miércoles por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, información ya confirmada, para ser sometido a una prueba de voz a fin de cotejarla con audios en los que presuntamente dialoga con el integrante de un grupo criminal. Dice el periódico La Jornada que el fentanilo, producido en masa en México por los cárteles, sigue siendo el principal o la principal amenaza para Estados Unidos porque su único límite son las sustancias químicas para fabricarlo, advirtió este jueves la agencia antidrogas de los Estados Unidos, la DEA. Bueno, y decirle a usted, ya que hablamos de esta agencia, es prácticamente para la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, los cárteles de Sinaloa y Jalisco, una prioridad ya que se han multiplicado con 44 mil efectivos, 44 mil miembros de estos cárteles, en por lo menos 100 países detectados por la DEA. El expiloto de la Marina estadounidense y exoficial de inteligencia David Grouch declaró ayer bajo juramento en el Congreso que su país rescató restos biológicos no humanos de objetos voladores no identificados, los cuales se mantienen ocultos en lugares estratégicos de los Estados Unidos. Y finalmente, decirle a usted que murió Randy Meisner, Randy Meisner, conocido cantante. Aquí tengo en la parte del audio, parte de su música, comentarle precisamente que muere este cantante, una leyenda de la banda Eagles. La noticia fue dada a conocer por la agrupación en su sitio oficial. Meisner tenía 77 años de edad, así se escuchaba. Ha comenzado la conferencia. En un momento más voy con ella. Voy con la música de Meisner. ¡Gracias! 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 Bueno, pues así sonaba precisamente a nosotros, nuestras condolencias, por supuesto, a todos los fanáticos de este grupo Eagles. Y bueno, pues nosotros vamos a continuar. Más adelante le voy a hablar a usted de este tema. Un tema, pues muy lamentable, desde luego, para todos sus fanáticos, para todos sus seguidores, cantante de la legendaria banda de Eagles. Así, bueno, de New, ah, me piden de New Kidding Town. Ahorita lo ponemos con mucho gusto. Claro que sí. Complacencias a las 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos ahora a un resumen. Ah, bueno, ya fuimos al resumen. Ya regresamos de él. Vamos ahora a El Santoral. Sí, más música. Bueno, con muchísimo gusto le mandamos felicitación a todos los cumpleañeros. De esta mañana, Catalina, Nazario, Celso, Víctor, Inocencio, Sansón, Pelegrín. A todos ustedes, muchas felicidades. Celso. Es un nombre, verbo latino, que procede del adjetivo Celso, afín a Collins, colina y columen, cima, altura. De ahí, culminar, poco usado en sus formas simples, ha pasado a nuestra lengua con el prefijo excelso, de ex sello, ex sello, ex selleres celsus, significa por tanto, Celso, que se levanta por encima y que sobresale, que destaca. Como nombre propio, encontramos a Celso, ya en Roma clásica. Hoy, como no, entonces sigue manteniéndose como un nombre selecto de los que no se prodigan en exceso. Muchísimas felicidades, amigos y amigas, hoy en este es su día. Bueno y con mucho gusto, hoy es 28 del mes de julio, vamos al paso de la humanidad a través de la historia, desde el año 2008, la Organización Mundial de la Salud viene celebrando cada 28 de julio el Día Mundial contra la Hepatitis, en este año 2023, el lema del Día Mundial contra la Hepatitis es una vida, un hígado, la hepatitis puede destruir ambas y es por ello que la Organización Mundial de la Salud quiere que usted conserve su hígado y la salud, concientizar a la población para que tome medidas de prevención y se evacue contra la hepatitis, así es que todos tomemos medidas fundamentales contra la hepatitis, ¿cómo es esto?, cuidando nuestro hígado, ¿de qué?, bueno de sustancias tóxicas, ¿como cuáles?, las grasas, los transgénicos, sobre todo el tema de las drogas, el alcohol, que hace daño por supuesto al hígado y ahí tenemos pues entonces es un gran y grave ejemplo. El último viernes de julio se reconoce la labor de los administradores del sistema informático, una profesión muy valiosa en el contexto tecnológico actual, se celebra el Día del Administrador del Sistema Informático o también conocido como System Administrator Appreciation Day, dicho en inglés, desde 1920 desde la ciudad de Sabinas, allá en Coahuila, Francisco Villa, depone las armas entre el gobierno interino de Adolfo de la Huerta a fin de retirarse a la vida privada, este suceso es conocido como el Pacto de Sabinas. En el 2014 murió el escritorio académico sonorense Gerardo Cornejo, creó la Fundación para los Estudios de la Población, donde por cierto desarrolló programas de planificación familiar e investigación demográfica y sociológica, destacan sus obras al norte del milenio y el solar de los silencios también, por supuesto, dentro de lo que hoy le presentamos a usted. Vamos directamente a la información. Hoy el presidente de México habla en su conferencia sobre incidencia delictiva, sobre todo allá en la zona de Nayarit. Le voy a presentar a usted este dato, los homicidios acumulados, el anual en su administración, datos que presenta el secretariado nacional. Antes de una pausa, 7 con 21 minutos, regresamos con usted. Las noticias con Odilo García. En un momento regresamos. Hola, soy Mario Delgado, presidente de Morena. Gracias a tu confianza, nuestro movimiento ha triunfado en Veracruz, Morelos, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Baja California, Puebla, Sonora, Campeche, Zacatecas, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Plascala, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Italaró, Hidalgo, Tamaulipas y Estado de México. Y en el 2024, Morena seguirá latiendo cada vez más fuerte en el corazón del pueblo de México. El Banco de México ha puesto en circulación nuevos billetes con anversos que están dedicados a nuestra identidad histórica y reversos que rinden homenaje a nuestro patrimonio natural y cultural. Conoce sus elementos de seguridad. Ventana transparente y elemento que cambia de colores los billetes de 20, 50 y 100 pesos. Hilo dinámico y marca de agua en 200, 500 y mil pesos. En todos los billetes encontrarás relieves sensibles al tacto y denominación multicolor. Observa los diseños de los reversos bajo luz negra. Revisar es efectivo. Banco de México. Cada vez tenemos menos agua en el mundo. Y hoy somos muchísimas más personas de las que éramos antes. Además, solo el 3% de toda el agua es dulce. Por eso es importante cuidarla, reutilizarla y reciclarla, dándole un uso responsable. No nos hagamos. A todos nos toca cuidarla. El agua es vida. No tires la vida a la coladera. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. En México, la transformación digital llegó para quedarse. En la Cámara de Diputados, reformamos la ley para que el Sistema Educativo Nacional integre las opciones presencial, en línea o virtual, abierta y a distancia, certificación por examen y educación media superior abierta. Así, fomentamos el uso consciente de las tecnologías de la información y la inclusión en la sociedad digital. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Sintoniza Agenda Pública 4P con Marco Antonio Blasquez, todos los domingos de 7 a 10 de la noche, a través de Canal 45, Canal 45.2. Disponible también a través de todas las estaciones de radio del Grupo PSN. Soy Héctor Gutiérrez y los invito al programa Derecho de Petición, donde analizaremos la mejor manera de encontrar respuesta por parte de la autoridad competente a sus demandas y a las de su comunidad. Sintoniza Derecho de Petición con Héctor Gutiérrez, todos los domingos de 7 a 9 de la mañana, a través de Canal 45, Canal 45.2. Disponible también a través de todas las estaciones del Grupo PSN, en línea por PSN.C y Facebook. Las noticias con Odilo García. Ya estamos de regreso. Bueno, son las 7 de la mañana con 24 minutos. Decirle a usted que lamentamos mucho el fallecimiento de Randy, Randy Meisner, miembro fundador de la banda The Eagles. Y bueno, pues con grandes melodías, por supuesto, la legendaria banda The Eagles informó a través de su página oficial que Randy Meisner, uno de sus miembros fundadores, falleció este 26 de julio tras enfrentar complicaciones por una enfermedad. Así nada más lo manejan. Eagles lamenta informar, dice en su tuit, que el mismo fundador de bajista y vocalista, Randy Meisner, falleció anoche 26 de julio en Los Ángeles a los 77 años debido a complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Epoch se lee al inicio del texto. De acuerdo con los compartidos por la banda estadounidense, todavía se desconocen detalles como los servicios funerarios. Por cierto, una de sus mejores rolas de Randy Meisner. Y agradezco muchísimo a nuestros amigos que nos informan. Take it to the limit en el Capitol Center 1977. Escuche usted. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues en honor a Randy, o Randall Herman Meisner, nacido el 8 de marzo, si podemos ponerlo de fondo, de 1946, músico, cantante, compositor y miembro fundador de Eagles a lo largo de su carrera musical profesional. El papel principal de Meisner fue el de bajista y vocalista de alta armonía como miembro del grupo músico de la sensación. Su abuelo, su abuelo materno, George Haunt, era profesor de violín, además, quien llevaba en la sangre todo el arte, toda la cultura, y así sonaba, por supuesto. Bueno, pues yo agradezco mucho a nuestro público la sugerencia musical, desde luego, muchísimas gracias por estarnos escuchando también. Ahora voy directamente con la información. Hay otro tipo de música que se escucha allá en los Estados Unidos, la música de los que no son de esta tierra, los extraterrestres, y me parece muy importante, sobre todo, antes, paren las prensas, paremos la presentación de la información local, porque esta es probablemente la noticia del año. Bueno, militares, exmilitares, bueno, dan testimonio de la presencia de lo que alguna vez, probablemente usted vio en el cielo, algunos objetos cuyo movimiento era inexplicable, y que bueno, fundamentalmente, en la comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos, hoy, básicamente, aquellos que tienen la información en la audiencia de presentación, hablaron precisamente de que no es broma, es cierto, y en ese sentido, bueno, pues, personal sumamente calificado, entre ellos, por supuesto, miembros o exmiembros que tenían en sus manos la información substancial de revisar o de subir incluso con algunos aviones militares y observar estos fenómenos, entre ellos, el señor Grush, este apellido, recuérdelo usted, porque va a estar muy presente. Se hace hoy, pues, en los Estados Unidos esta denuncia, una denuncia importante que, por cierto, en un momento donde estaba hablando sobre las personas responsables, se corta el audio inexplicablemente. El traductor dice, fallas de audio. Sin embargo, bueno, hoy lo que pensábamos como ciencia ficción, ¿se acuerdan ustedes de las películas? Y ti, una más vieja, ¿no? Encuentros cercanos del tercer tipo. No, de las primeras películas donde aparecía por ahí una enorme nave y donde las personas aprendimos en esa película comunicarnos con música. Bueno, hoy parece ser que es una realidad. Escuche a este militar, Grush, quien presenta ayer ante el Congreso estas palabras, escritas, por cierto, y leídas por él mismo. Este es un tema importante y les agradezco su tiempo. Soy David Charles Ross. Fui un funcionario de inteligencia por 14 años en la Fuerza Aérea en Servicio Espíritu, en la Guardia Nacional de la Reserva. Tengo el rango de mayor y de 2021 a 2025, en la Agencia de Inteligencia Geoespacial a nivel GS-15, el equivalente a un coraje. Yo era co-líder de mi entidad identificando estos fenómenos y análisis de estos objetos. Y fui parte de la Fuerza de Tareas para el análisis de estos fenómenos y anomalías y fui asignado a la Oficina de Resolución. Me convertí en un denunciante a instancia de un documento sometido en mayo de 2022 con la Comunidad de Inteligencia y la Contraloría General. Frente a reportes preocupantes de múltiples miembros de la Comunidad Militaria y de Inteligencia, insistió de que el gobierno estaba operando con secreto, por encima de la supervisión del Congreso, respecto a estos fenómenos atmosféricos. Individuos con un largo historial de legitimidad y servicio al país, estaban haciendo estas denuncias. Muchos presentaron evidencia en la forma de fotografías, documentación oficial y testimonios confidenciales a mí y a otros colegas. Yo he hecho todo lo posible para corroborar esta evidencia durante un periodo de cuatro años cuando era parte de la Fuerza de Tareas y he hecho la dirigencia debida para compartir esto con quien tenía que hacerlo. Creo firmemente en la importancia de ofrecerles esta información a ustedes. Me mueve un compromiso con la verdad y la transparencia. He realizado nuestra obligación de defender la Constitución de los Estados Unidos y proteger al pueblo estadounidense. Le estoy pidiendo al Congreso que a que nuestro gobierno se ciña estos estándares e identifiquen estas alegaciones. Pero aquí, hablando bajo juramento, me refiero a los hechos tal y como me fueron referidos. David Grouch, exfuncionario de Inteligencia de los Estados Unidos y bueno, creo que todos, toda la sociedad en su conjunto, en un momento determinado, creo que me tengo que incluir a mí mismo, porque había tantos avistamientos, algunos de ellos pues que eran totalmente fuera de sentido, es decir, era manipulación, hubo imágenes manipuladas también. Toda esta falta de confianza se la debemos a gente descerebrada que llegó a presentar cosas que eran falsas. Y bueno, pues se convirtió esto de la ufología en algo conocido como charlatanería. Recuerdo haber platicado en múltiples ocasiones con Jaime Maussan, quien me mostró alguna vez una especie de esfera de color blanquecino, difícil de describir, y me decía, mira, esto es material extraterrestre. Y te lo quedabas viendo, ¿no?, a los ojos, unos ojos altones así grandotes, decías, ¿en serio? Mira, tócalo, ve, y lo tocabas y se sentía así como si fuera algo, no sé, que no pesaba nada, como si fuera algodón, vamos. Oye, pero la esfera, y mira, mira, vamos a rebotarla. Tiene un gran poder de rebote y la tiraba como si fuera una gran goma. Este material nosotros no lo tenemos en este mundo, me decía. Venimos bajando de la televisora, caminando porque su vehículo lo había dejado a unas cuantas calles. Siempre hacía cosas extrañas. Y resulta que sus expedientes y demás no estaban tan equivocados, pudiera decirlo así. Recuerde, somos periodistas. En ánimo del periodismo no podemos decir que esto ya lo sea. Bueno, hay evidencias de que pudiese tratarse de un objeto que no lo identificamos y de restos de personas que no son del todo humanos. Voy a regresar con el mensaje que ayer lanzó al pueblo del mundo. Un mensaje sobre todo de unidad. Cuando ya se confirma que la existencia de estos objetos por gente seria era real. Siete de la mañana, 35 minutos, pausa. Las noticias con Odilo García. En un momento regresamos. Soy Espartaco Buentiempo. Te invito a que me acompañes en Gestión Pública. Un espacio que escucha y atiende a toda la ciudadanía. Siempre dispuestos a ayudar. Sinteniza Gestión Pública con Espartaco Buentiempo. Todos los domingos de 12 a 1 de la tarde a través de Canal 45 y Canal 45.2. Canal 87 de Easy, Canal 45 de Easy y Total Play. Escúchalo también en todas las estaciones del grupo PSN y en vivo a través de PSN.si y Facebook. Ven a ver con los expertos. Sufres presbicia o vista cansada. Si tienes más de 40 años y tienes dificultad para ver de cerca. Presby LASIK de Visión Ángeles es la solución. De cerca bien, de lejos bien y con los dos ojos. No un ojo de lejos. Los medios de la nariz. Adelante. Buenos días, Presidente. Hace poco, hace unas semanas. Bueno, se está haciendo la investigación. La Fiscalía está trabajando de manera coordinada con las autoridades de Nayarit. Se va avanzando en conocer lo sucedido y, desde luego, encontrar a los responsables de este homicidio muy lamentable. No puedo dar más información porque se está en proceso de investigación, solo el compromiso. Lo que me solicitas de que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias que vamos a seguir trabajando en la investigación para esclarecer lo sucedido. Acerca de que esto no se repita, pues es nuestra responsabilidad, el garantizar la paz, la tranquilidad. En el caso de Nayarit, desde hace algún tiempo, pues hemos podido... Bueno, le decía usted, muchos medios de comunicación titularon, disculpas Jaime, tenía razón, o disculpas a Jaime Maussan. El mensaje que lanza en este momento, después de sus investigaciones y demás, pues desde luego es un mensaje de triunfo, porque al final del día todos volteamos a ver a sus indagatorias, a la presentación de evidencia, en fin. Por muchos años, hoy, con todo el cabello blanco, toda la barba blanca, todo el migote blanco, después de muchos años, Jaime Maussan dice esto. Este 26 de julio será recordado como un día histórico, un verdadero parteaguas en la historia de la humanidad. Sin duda se trata de una de las noticias más importantes que se han generado en toda la historia de los seres humanos. Es decir, la certeza de que estamos siendo visitados, de que los Estados Unidos tienen naves recuperadas, tienen cuerpos recuperados, de que la tecnología que están enfrentando los pilotos de combate, pues realmente es muy superior a la tecnología humana. El testimonio dado por, tanto por David Roche, David Fravor y también Ryan Graves, será recordado por todos los tiempos. Ya que finalmente ha abierto a los medios de comunicación y a un sinnúmero de personas que permanecían escépticas ante la posibilidad de considerar que estamos siendo visitados. Una noticia que sin duda nos va a cambiar y espero yo nos va a unir. Nos vamos a dar cuenta que la humanidad es una sola y que este planeta es uno solo. Que tenemos que hacer algo para evitar el calentamiento global y lo tenemos que hacer juntos. Por eso es tan importante este fenómeno. Además nos abre la posibilidad algún día de hacer lo mismo, de poder viajar hasta otros planetas. Todo es cuestión de tiempo y desde luego de superar los enormes retos que nosotros mismos nos hemos puesto. Es decir, la crisis climática, los incendios, el calor, las lluvias excesivas, los super huracanes, los super tornados. Todos estos eventos climáticos, incluso el frío extremo, han sido producidos por ese desbalance del clima. Entre 1890 y 1990 tuvimos el clima más estable y esto ha cambiado. Y ahora si nos podemos unir bajo la bandera de la humanidad, de estar frente a otras civilizaciones, ahí valdrá realmente la pena. Y ahora tenemos esa oportunidad. Sin duda que la noticia es trascendente porque demuestra que desde 1945 Estados Unidos recuperó naves y recuperó cuerpos. Y no lo dijo, lo mantuvo en secreto. Tienen las manos sucias y ahora van a tener que lavarlas. Ahora van a tener que cambiar su actitud. Todavía falta y seguramente que se van a defender, pero ya está puesta la semilla y muy difícilmente se va a echar para atrás. Bueno, sigue el mensaje, desde luego es bastante largo. Sin embargo, reconocemos su compromiso, él dice al final de su mensaje como periodista, en llevarle a usted la verdad. Pero me quiero centrar en este momento, bueno, ya escuchó usted el mensaje de David Grouch, que es un oficial, obviamente de rango, pero hay un ex comandante, todavía en un rango superior, David Favre, que lo acaban de escuchar también, lo mencionó Maussan, haciendo declaraciones en torno a la ubicación de estos objetos, de estas personas, bueno, no sé, de esta vida diferente a la nuestra, no podría llamarle persona. Y que, bueno, ayer, precisamente en Washington, dijo lo siguiente. Y estábamos operando frente a la Junta de California. Ese día teníamos un entrenamiento aéreo con el duque Princeton. Cuando lanzamos nos dieron que el entrenamiento se suspendería y que asumiríamos otras opciones. Cuando miramos hacia el oeste, se nos informó de un objeto que veríamos cuando llegáramos a nuestro punto de destino. El control nos dijo que estos objetos los habían estado observando bajando de unos 80.000 pies, quedándose en la zona durante horas y luego volviendo a levantarse a 80.000 pies. Tuvimos en el lugar a unos 20.000 pies de altura y se nos informó que teníamos la misma resolución que la pantalla de radar. En el lugar, nosotros alcanzamos a observar, pero no los atmosféricos, al lado derecho. Teníamos cielos desvejados, no había oleaje, así que teníamos condiciones óptimas. Estábamos en F-18 y todos miramos y vimos un pequeño objeto blanco con un eje longitudinal moviéndose abruptamente sobre el agua como una pelota de pipón. No había rotores, no había visibilidad de reacción ni superficie de control como alas. Cuando nos acercamos, tratamos de hacerlo más de cerca y nosotros salieron a visitar para vernos en nuestra misión. Hicimos un miraje de 90 grados y comenzamos a descender y el objeto de repente cambió su eje longitudinal alineándose con mi avión y comenzó a ascender. Continuamos un miraje de 270 grados hacia el objeto donde debía haber estado. Estábamos a unos 15.000 pies. El objeto aceleró rápidamente frente a nosotros y desapareció casi a 80.000 pies por encima de nosotros. Perdimos el contacto y tratamos de ver dónde estaban los demás. No vimos nada. El control nos dijo, no van a creer en esto, pero ese objeto se colocó a unas 60.000 de ustedes en menos de un minuto. Regresamos al NEMETS, nos juntamos nuestro equipo, hablé con un miembro de mi tripulación y ellos vieron ese video. Lo que ustedes no ven aquí es la grabación de radar, nunca se dio a conocer, ni la interferencia en el equipo de radar. Les puedo dar más detalles más adelante si les interesa. Lo que nos sorprende es que esto nunca se investigó, no hubo interrogatorios, no se llevaron las grabaciones y poco después esto se vio por olvidado. No se decidió hasta años después cuando hubo un intento de investigación. El grupo alcanzado por el Luz Elizondo en el Pentágono. Años más tarde me contactó otro piloto de Alex Bielsen, me preguntó si me habían interrogado y me dije, no, pero estoy dispuesto a hablar. El señor Elizondo se puso en contacto conmigo, hablamos por un corto tiempo y no seguiríamos en contacto. Mesas más tarde supe que el Luz había dejado el Pentágono en protesta y que otros también habían hecho algo similar. Ese es el punto medular, muchos oficiales que lo vivieron y que se dieron cuenta que no había interrogatorio, no había nada, no había seguimiento, pues terminaron por dejar la Fuerza Aérea, terminaron por hacer un grupo en el cual se dio precisamente una página incluso de internet donde era conocido precisamente este tipo de avistamientos, ya ni siquiera de la sociedad, sino del propio ejército, de la Fuerza Aérea. Quiere decirle a usted que un F-18 es un avión tan potente que es utilizado para acrobacias. Es un avión sumamente rápido. Es conocido como el Hornet, como el abejorro, vamos, por su capacidad para poderse mover. Otro de los testimonios que tengo también para usted, que no puedo dejar de lado, es de Mr. Graves, el jefe del grupo, quien también atestigua respecto a lo anterior. Vamos a escucharlo. La data limitada. ¿Puede decirnos por qué usted piensa, siendo como abogado del diablo, a qué atribuye usted que usted está limitado para el público? Hay preocupaciones de seguridad nacional cuando utilizamos alfabes tácticas para identificar estos objetos, pero no hay razón por la cual estos documentos pudieran ser confidenciales. Yo quisiera saber cómo se establecen en los distintos ámbitos las categorías de clasificación de los documentos. Asumiendo que hay razones por las que esto no debe hacerse de conocimiento público, esto lleva mucho tiempo. ¿Puede alguno de ustedes pensar en alguna razón por la que alguien que tuvo una relación con estos fenómenos no puede hacerla pública? Es el interrogatorio del Congreso, el titular del Congreso, quien pregunta precisamente el por qué no se hizo público y responde precisamente David Roach. Creo que parte de esto es reconocer la vulnerabilidad a una perspectiva más moderada. Algo que no hemos resuelto en mucho tiempo. Si hablamos de hace 20 años, ¿por qué esto no debería hacerse de donde se puede? A menos que esto refleje una vulnerabilidad particular de seguridad nacional. Bueno, ese fue el interrogatorio. Es más largo, por supuesto. Hay integrantes del propio Congreso que intervienen para preguntar sobre el tema, pero la respuesta siempre es la misma. La respuesta es en relación a la existencia de estas naves o fragmentos. No sé cómo llamarles también, perdóname usted, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados al lenguaje terrícola. Pero bueno, pues estos aparatos de conducción, digamos, o de comunicación o de transportación de estos entes, esa es la mejor manera de entenderlo y de decirlo, de estos entes que han estado presentes aquí y que lo vemos además. Creo que esto da la oportunidad también para los historiadores en demostrar, por ejemplo, en algunos jeroglíficos egipcios, cuando aparecen algunas personas con los ojos muy grandes, que no parecen ser humanos, sino más bien esa imagen que hemos tenido del extraterrestre y algunos videos que se han colado a la opinión pública, que han estado visitándonos desde hace muchos, muchos años. Bueno, vamos a la línea telefónica. Martín, le saludo con mucho gusto. Antes, una pausa, 7 con 50 minutos. Ahorita vamos contigo, estimado amigo, ¿eh? Ok, 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 ok. Indicado de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones, Stier Tijuana. Sí. Ajá. Le hizo la pregunta y el doctor Nery dice que no le dijo que no, pero no le contestó que sí, pero le dio toda la... ¿me entiendes? Sí, claro. Allá arriba. Y como que no se atrevió a decir, ¿sabe qué? Sí, y sí, ¿no? Pero... Ni negarlo categóricamente, ni tampoco aceptarlo, simplemente dejar abierta la posibilidad. Totalmente. Sí, probablemente. Y luego hay otro dato muy relevante. ¿Tú has hablado alguna vez con algún piloto de aviones comerciales, de Mexicana, de Aeroméxico o algo así? Comercial, no. Bueno. Pero particular, sí. Bueno, pues todos ellos te van a decir que sí, que ya ellos ya lo ven como algo... Normal. Todos los que vuelan, con los que vuelan en la noche, ellos, ellos... Dicen, pues luego se ponen junto a uno y ya. O sea, como que la primera vez sí, como que se estuve todo, ¿no? Ajá. Y después, o sea, lo van siendo como algo cotidiano de alguna forma, pero de que hay, hay. Muy bien, mi Martín. Yo, en personal, me tocó ver uno que hizo hace poquito. Bueno, vamos a esperar a que entremos y comentas, por favor, al auditorio en general. Ok. No, no, muchas gracias. Un momentito, gracias. Gracias. Las noticias con Odilo García. Ya estamos de regreso. Bueno, regresamos a la llamada telefónica con Martín Mota, quien me comenta. Lo que veo es que sí tiene muy claro quién fue Pedro Ferriz Santa Cruz y quién es Pedro Ferriz de Con, hijo de Pedro Ferriz Santa Cruz. Recuerda usted, un comentarista, un hombre con mucha cultura, que recuerdo que alguna vez llevó a su familia a comer a algún parque, algún bosque. Y le dijo, vamos a, le dijo a toda su familia, vamos a comer aquí. Papá dice, pero esto está lleno de basura, le dijo su hijo Pedro Ferriz de Con. Precisamente por eso, vamos a limpiar primero y aquí vamos a comer. Y vamos a llegar tan limpio que vamos a poder comer muy a gusto. Pues todos arregañadientes pensando, no, ¿por qué vamos a levantar la basura de los demás? Pero bueno, ese era don Pedro Ferriz Santa Cruz, una enorme diferencia con sus hijos. Vamos con Martín, de salud, con gusto, bienvenido. Muchas gracias. Pues sí, además tenemos que tomar en cuenta que don Pedro Ferriz, hombre muy culto, él también se dedicó a esta cuestión de, ¿me acuerdas que él tenía una frase que decía, un mundo nos vigila? Es cierto. Ah, ¿verdad? Después, hasta, en cierto, de cierta manera, hacían un poco de sarcasmo con él, porque los polivoces sacaban a un personaje como él y lo, pues, lo hacían un poco de guasa, ¿no? Pero era un hombre muy culto y él también tenía esa parte. Entonces, él hace muchos años le hizo una entrevista muy bonita a nuestro astronauta mexicano, a Rodolfo Neriña. Porque, pues, él quería saber más, ¿no?, de todas las experiencias que él vivió cuando subió al espacio, ¿no? Y le hizo una entrevista y al final, como dice, no se quedó con el gusanito y le preguntó, oiga, doctor, ¿qué opina de los objetos y todo? Y le hizo la pregunta. Y el doctor, la verdad es que usted dijo que no, pero le dejó abierto, pues, que sí, ¿no? Y le dijo, está bien, doctor, yo con eso me quedo. O sea, como diciendo, yo ya tengo la respuesta que quería y estoy en lo mismo, ¿no? O sea, no me muevo tampoco de mi pensar, ¿no? Y, pues, es impresionante, ¿no? Y hay otra cosa muy interesante. Cuando tú, yo he tenido oportunidad de platicar con pilotos de aviación, de aviones comerciales, de aviones de las líneas aéreas. Y ellos siempre han visto cosas. O sea, siempre siento, sobre todo pilotos que hacen bolos nocturnos largos. Y han visto y han presenciado y dicen que a veces se ponen junto a ellos y todo. Y así, bueno, repos, pero no pasa más porque, pues, van a decir, no, este era un globo o era otra cosa, ¿no? Siempre hay una manera de como de explicar. O sea, y eso es real, es real. Yo hace unos años aquí en la frontera, que yo veo muy cerquita de la línea, me tocó ver un objeto que nunca había visto. Y me quedé asombrado y dije, bueno, pues, ya me tocó verlo. Pero, pues, claro, no tenía una cámara en ese momento, no tenía cómo documentarlo. Pero sí lo vi. Y como esta descripción que hizo el noto, era un objeto que no tiene forma de avión o de algo que pueda volar. Una forma rectangular muy particular. Y era todo. Y así pasó, atravesó, con una velocidad muy diferente a la que puede tener un avión o una de las cosas que conocemos, que tiene alas y todo. Y ya, me tocó verlo y dije, guau, este, y ya eso va a quedar en mi memoria. Oye, eso sale como, yo hubo unos tres años. Y ahora tengo la costumbre de que cada que salga una noche por alguna cosa, golpea el cielo a ver si veo otra vez algo o lo vuelvo a ver a ese mismo, no sé. Pero de que nos han visitado y de que hemos estado visitados, pues, eso, yo creo que ahí está. Y la otra cosa que es muy hermosa, el mensaje hermosal, es que yo creo que cuando nos vienen a ver, yo no sé si les da hermiza o dicen estos hombres, estos humanos, como, como viven o qué hacen, y ahorita con todo lo que él habló de nuestro planeta, que sí está sufriendo mucho, de veras está sufriendo mucho, pues ya es hora de que pongamos algo, de que lo valiaremos, que yo ahora todos los días me agradezco a esta tierra tan hermosa que me da, me da agua, me da alimento, o sea, me da muchas cosas, y yo trató de alguna manera de volverle un poquito, pues, cuidándola a mis alcaldes. Pero ahí está eso, ahí está eso, eso que dijo el doctor Leris, o sea, a mí le dije, no, pues entonces, ¿ya qué le buscamos? Y ya ven con los astronautas, igual va a ser la misma, nada más que no pueden decir, porque, pues, porque no, no estamos preparados, yo creo que también, ¿no? Pues ahí está el comentario, yo agradecidísimo, y desde luego, reconociendo la buena memoria que tiene Martín, para poder unir los puntos, ¿no? Muchas gracias, estimado amigo. No, pues estamos aquí, y esperemos que, pues no sé, a lo mejor nos toca el famoso, el contacto del perfectito, a lo mejor, no lo sé. Puede ser, puede ser. Muchas gracias, mando un abrazo. Igual, un abrazo, excelente viernes, y ya sabes, es viernes, y tú lo sabes. Correcto. Gracias, Martín, muy bonito día. Igual, igualmente, hasta luego, peticiones. Gracias. Bueno, pues ahí están los puntos de vista, digo, muchas personas pudieran encontrar incluso hasta, pues, una manera de, una nueva manera de vivir, de, un nuevo aliciente de vida, digamos así. El número telefónico, 663-200-5649. Hay mucho, hay mucho que, camino que recorrer para la humanidad, estoy totalmente seguro. Pausa, 7 con 58, regreso con usted. XC-WX-1420 AM. Transmitiendo desde Carlos Rubirosa, número 3.110, Colonia Aviación, en Tijuana, Baja California, México. XC-WX-1420 AM. ¿Sí? ¿Al aire? Vamos al aire, hermano. Bueno, son exactamente las 7 con 59 minutos, y vamos a la línea telefónica. Espero, nada más decirle a Rika Elcora, que está llamando, que, espero un momentito, tenemos una llamada anterior, y ahorita vamos con él. Sobre todo, si usted escucha una llamada que está entrando, denle la oportunidad a la persona que está en la línea telefónica, que pase su llamada, porque de otra manera, pues, se empieza a escuchar viciado. Adelante, escuchamos. Buenos días, ¿con quién hablamos? Bueno, buen día. Sí, muy buenos días, adelante. Paisano, habla. Bueno, bueno. Sí, le escucho, adelante, por favor, Paisano. Habla Leopoldo, Paisano. Sí, qué gusto, bienvenido. Acabo de regresar a Tijuana, pero aquí ya estamos ya. Oiga, me da mucho gusto que está tocando ese tema, y que en realidad ya se dieron cuenta que no estamos solos. Yo tuve, pues, en un programa para Facebook, con un locutor también tuvimos una entrevista. A mí me da mucho gusto que ahora sí el Congreso de Estados Unidos ya aceptó que sí hay vida en otros planetas, ¿no? Yo dije que en el 2030 nos íbamos a dar a este... íbamos a recibir más información acerca de ello. Y estamos en el 2024, todavía tenemos, digamos, seis años para prepararnos. Sí, pero a mí, la verdad, es mi gusto que en verdad ya se esté aceptando, porque las visitas que teníamos desde la Biblia lo dice, lo narra. Bueno, cuando dicen algunas postulaciones, que bajaban carruajes con luces del cielo, ¿no?, hacia la tierra. Pero, en fin, hay muchas cosas que hacer. Uno muchas veces no lo dice porque nos toman a loco, pero ahorita realmente ya está saliendo toda la luz pública. A mí me da mucho orgullo, ¿no?, porque yo tenía mucho interés en que se diera a conocer esto, paisano. La verdad, yo tengo muchas vivencias. En verdad, yo lo platicaba, pero me decían que estaba loco, que estaba mal, que no existía. Ese es mi pequeño comentario, y si algún día quieren más información, yo se las puedo dar. Verídico. Con mucho gusto. Vamos a irlo dosificando con todo gusto, ¿verdad?, y agradecido, paisano, don Leopoldo León Galeano, por esto. Yo, la verdad, estoy muy a gusto, muy contento. Felicidades, paisano. Muchas gracias, gracias y muy buenos días. Sí, pues muchas personas que tuvieron la oportunidad de observar, y hay que decirlo, probablemente la humanidad requería de tener un mayor nivel, para que no pensáramos que son dioses, ¿no? Ah, llegó, miren, los dioses, ¿no? No, pues la vida, como se desarrolla alrededor del mundo, es imposible matemáticamente pensar que nada más somos nosotros, con miles y millones de, ya ni siquiera kilómetros, hectómetros, vamos, medidas astronómicas, miles y millones de años luz, para decirlo con, o Googleplex, que es la medida para establecer el tamaño. Esta medida de Googleplex fue en lo que se basa precisamente la empresa Google para hacer su marca. El Googleplex es una medida astronómica impresionantemente grande. Riquel Cora, les saludo con gusto. Buenos días. Muy buenos días, maestro. Espérese un poquito, por favor, porque mire, ahora no puedo tomar en la llamada a Riquel Cora, igual que no podía hacerlo con el anterior, cuando estaba hablando él. Entonces, deme un segundo, ahorita que Rosalino deje de marcar. Ahí está, ahora sí. Adelante, Riquel Cora. Muy buenos días, los saludos y bendiciones. Igualmente, Riquel Cora. Un abrazo a todos desde acá, desde la Villa Ensenada. Excelente. Pero bueno, maestro, se acaba de tapar la cloaca con este tema. Un tema, como lo dice usted, ahora sí se le dio la razón al maestro Jaime Maussan. Yo lo sigo en sus programas desde niño. Y para quienes no han tenido la experiencia de algo extraño en el cielo, yo desde niño he visto muchas cosas. Van a decir que estoy loco y que a lo mejor tomo o fumo algo, pero no. Es una sensación que se siente muy hermosa o, no sé, inexplicable ver algo extraño. A mí ya somos varios los que hemos tenido esta experiencia. Aquí en Tijuana también. Aquí en Tijuana había un conductor de un programa similar, se llamaba Alex Beckman. Alex Beckman creo que se apellidaba, y yo le platiqué una experiencia, y me dijo, imagínate si tú lo miraste chiquito, lo grande que hubiera estado para la altura que lo miraste. Era una nave nodriza, me dijo, así me dijo él. Entonces, hay muchas cosas que por alguna razón no nos querían quitar esa curiosidad. Pero como dijo por aquí uno de los radioescuchas, el primero que participó, si usted entrevistara a un piloto, ya sea comercial o de líneas privadas, maestro, no se imagina. O sea, tienen ellos prohibido hablar del tema, pero hay uno que otro que sí se atreve a platicar a poquito, con poquito detalles. Pero tienen prohibido ellos hablar del tema, en especial las aerolíneas de vuelos comerciales. Pero esto es grandísimo, maestro. Hay muchas cosas. No se puede escribir porque no sabemos así en realidad cómo llamarle verdaderamente, pero por algo le llaman objetos no identificados. Agradecido con el comentario, Rica. Muchísimas gracias. Y bueno, quedamos al pendiente, por supuesto. Muchas, muchas gracias. Decirle a usted que me parece muy importante la opinión de cada persona, sin generar, por supuesto, sin generar una tendencia en torno a que si son o no, o vamos a poner un calificativo. Creo que con toda objetividad, ver las cosas tal y cual, hoy hay una reunión en el Congreso de Estados Unidos, pidiendo la información a los pilotos y ex-pilotos y además ex-encargados en este sentido, creo que es una cuestión importante, pero hay que verlo desde el punto de vista científico, verlo desprovisto totalmente de sentimientos o de emociones. Entonces, alguna persona me decía, a mí me da miedo, ¿qué tal si vienen a hacernos algo, a hacernos daño? Y quiero decirle a usted que mi forma de pensar, ahorita voy con el ingeniero Isaac, que está en la línea telefónica, siempre con un punto de vista muy interesante. Creo que si nosotros no hemos podido viajar a otros planetas, encontrar más vida, y tenemos cierta capacidad intelectual, algunos seres que hayan podido viajar o hacer o tener mejor tecnología que nosotros, me parece que pudieran tener mucho más capacidad para entender el cuidado de la vida. Es decir, no estoy hablando de que pudieran llegar a ser incluso enemigos, porque hay muchas maneras de entender esto y de pensarlo. Si han estado viniendo, lo digo como la capacidad que me da también la visión ingenieril, y por muchos años, y jamás nos han hecho daño, probablemente sea una posibilidad de tratar de auxiliarnos, ayudarnos, no lo sé, con tecnología que desafortunadamente a veces ha sido mal utilizada. Pero pues hay otros misterios, los mayas que de pronto desaparecen, Machu Picchu con estas grandes construcciones, piedras cortadas, como si fuera con láser allí en Egipto. En fin, va a ser una oportunidad muy interesante, sobre todo para unirnos como raza humana. Es mi visión personal, no es la verdad. Inge, les salgo con gusto. Ingeniero Isaac, muy buenos días. Buenos días, todo el mundo. Oye, mi opinión. Sí. Obviamente sí hay, vamos a ponerle un nombre a extraterrestres, es obvio que sí hay. Nosotros vivimos en una galaxia, y vemos con el telescopio Yangwe, que hay miles de galaxias. Entonces, entrando en probabilidades, obviamente que la probabilidad nos indica que sí hay vida en otras galaxias, o en otros sistemas que están probablemente fuera de nuestra galaxia. Pero hay muchos conceptos que se pueden considerar para poder analizar esto. Y uno es el científico, y el otro es el que viene, que parte de otras escuelas. Por ejemplo, en la escuela cabalística judía, el problema que tenemos es que nosotros, los seres humanos, percibimos solamente el 2% de la realidad. El 98% no lo conocemos. Estoy de acuerdo. Solamente el 2%. Entonces, en función de eso, y dicho sea de paso, si tú quieres interpretar la vida de otros planetas, en otros planetas, digo, en otros sistemas, desde el punto de vista científico, lo vas a acotar mucho y lo vas a anular. Porque el conocimiento científico solamente está basado en una experimentación que puede ser comprobable. Entonces, lo limitas a un universo pequeño. Porque después de eso no lo puedes entender, porque tu conocimiento científico no te lo permite. Por ejemplo, el telescopio Jan Webb vino a romper, inclusive, la teoría del Big Bang. Cierto, cierto. Entonces, tú ves, yo ayer vi un documental en Netflix, que está pasando de cómo hicieron el telescopio Jan Webb. Hay algunas imágenes, no es precisamente las imágenes que hemos visto, pero es lo que tardaron. El Jan Webb tardó más o menos 25 años en su proceso de fabricación, porque primero fue el telescopio Hubble. Así es. Inclusive, el telescopio Hubble, comparado con Jan Webb, tuvo muchos errores, pero Jan Webb creo que costó como 25 mil millones de dólares. No recuerdo. Son 25 años de construcción. Sí. De desarrollo hasta que ya se puede desarrollar el nuevo telescopio. Pero hay otro dato, por ejemplo, si tú viajas a 65 mil millas por hora, tardarías 35 años en salir del sistema solar. Sí, por su tamaño, claro. Entonces, entras en temas diferentes, y entonces entras en unidades astronómicas, años luz, todo ese tema, que tendrías que poder ser un científico para poderlo entender. Y por otro lado, digamos, al punto de, si hay, obviamente que sí hay, por supuesto que sí hay, el problema es que no necesariamente tienen que ser naves. Ellos probablemente esa inteligencia de la cual nos referimos no requieren de una nave para transportarse. Estoy de acuerdo. Probablemente requieren otros métodos diferentes a los nuestros. Suponiendo que ellos utilizan una nave para transportarse, quiere decir que entonces su nave es compatible con el oxígeno de la Tierra. Y entonces tienen ciertos elementos que son compatibles con nosotros. Porque si esa nave hace convulsión con la Tierra para hacer su propulsión, entonces quiere decir que esa nave es compatible en cierto modo con el universo que tenemos y conocemos como Tierra. Con 60 o 50 consideraciones de ese tipo, como dicen, a ver, a ver, a ver. Le hiciste una nave que se metió a la atmósfera terrestre, ¿y cómo es que funcionó? Si no conoce sus elementos, hizo fusión sus elementos químicos con el oxígeno de la Tierra y pudo crear una propulsión. No sé dónde están los temas científicos que son difíciles de entender, pero la probabilidad por la cantidad de galaxias que hay en el universo, es obvio que sí hay. Nuestro sistema solar es un punto en la Vía Láctea. Un punto. La galaxia más cercana a nosotros es la galaxia de Andrómeda. Andrómeda. Y nosotros lo que vivimos en los sistemas solar, lo que modificamos en nuestra percepción, que es el 2%, lo que nos va haciendo ser más proclives a poder entender cosas diferentes a las que no necesariamente les debemos de llamar vida, simplemente son elementos que nos permiten poder establecer otras formas de pensamiento. Y un extraterrestre, si tiene una inteligencia súper avanzada, más que la nuestra, evidentemente yo, si fuera un extraterrestre, no necesito una nave para ir a tu Tierra. ¿Para quién la quiero? O probablemente yo, ¿para qué quiero ir a tu planeta si yo tengo otro planeta? Ahora, un hoyo negro que es una conexión con otros universos. Claro, bueno. No se sabe, entonces es muy complicado. Pero la probabilidad, en términos estadísticos, dice que sí hay vida. O lo que podemos considerar como desarrollo de otras entes. En otra forma. De otra forma, ¿por qué no puedo decir vida? Entes, entes. Vamos a llamarles entes. Entes. Pero extraterrestres o que haya, se manifiesten otras, otros, vamos a ponerle extraterrestres. Ok, mejor. Pero sí, definitivamente sí lo hay. No es tan fácil como lo establece tampoco Jaime Maussan, ¿no es así? No, yo entiendo, pero le digo, es un periodista, no es un científico, pero bueno, pues es una persona que ha recopilado algunos videos y demás, ¿no? pero lo que dice ese ingeniero es totalmente cierto. Estamos limitados por nuestra forma de pensar y nuestras escasas herramientas científicas. Y aunque se enojen los científicos, ¿cómo que escasas? Si tenemos ahorita, son escasas a comparación de lo que le queda por camino de avanzar al ser humano. Y yo te agradezco mucho que nos centres en este pensamiento que es más universal, ¿no? Que un pensamiento tan cercano, tan próximo. Gracias, un abrazo y excelente fin de semana. Como siempre, gracias Inge, te agradezco muchísimo. Gracias. El problema comienza cuando tratamos de entender desde nuestros parámetros humanos todos los fenómenos que ocurren en el universo. A mí se me hace que la luna se enojó con el sol. Yo creo que la conjunción de los planetas establece que hoy pues haya tal condición en el mundo que todos estamos pensando en una manzana. No necesariamente creo que tenemos que ser más universales como lo apunta nuestro amigo. Y si hay otro término para universal, todavía mejor. Pero vamos, es como si un granjero con todo el respeto del mundo de los granjeros lo hiciéramos pensar en una realidad para entender, por ejemplo, la psicología de los beduinos. Lo va a traducir al campo, lo va a traducir al día y la noche, lo va a traducir a los parámetros que ha vivido. Es mucho más profundo que esto. Y le agradezco porque, digo, de tendencia en tendencia, la población con los conocimientos que llega a tener, escasos o grandes conocimientos, dice Isaac, que si viajáramos a tal velocidad, no sé cuántas millas, se decía, pero no alcanzaríamos con esas millas, ni siquiera. Vamos a llegar a la estrella más cercana, que se llama Próxima Centauri. Necesitaríamos viajar a la velocidad de la luz, pero a la velocidad de la luz, entonces ya ocurren otros fenómenos. Y todo lo que vemos, lo que nos muestran los telescopios, es un pasado. ¿Por qué? ¿Por qué es el pasado? Porque la luz tarda en moverse para llegar hasta este punto. Por tanto, cada vez que usted voltea al cielo, está haciendo un viaje al pasado. Probablemente, las estrellas y las galaxias ya no estén ahí. Pero para que llegue su luz poderosísima, como una luz tenue hasta este punto, deben haber pasado muchos, 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 millones de años. Así que, bueno, pues ahí está, hay que verlo más objetivo, con más calma, calma, tranquilidad. Probablemente, por eso no, se revelan estos secretos hace muchos años, cuando no había la capacidad para poder entender. ¿Verdad? Y sin quitarle, por supuesto, ningún mérito a todos aquellos que hayan hecho algún avistamiento, que, más que avistamiento, falta reconocer, pues, ¿qué es? como él lo dice, no podemos llamarles naves, yo decía, pues, objetos, tal vez, me faltan palabras para poder calificar. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con él respecto a que nuestro conocimiento es escaso y nuestra percepción es mucho más pequeña. No, no se enoje. No estoy subestimando al ser humano, pero si nos comparamos, por ejemplo, con los animales, la vista de un águila es mucho más poderosa que la nuestra, que cualquier hombre que tenga una gran visión, o cualquier mujer que tenga una gran vista. Los animales pueden ver más que nosotros, pueden percibir más, nuestros sentidos están limitados, y eso es lo que, bueno, constituye la raza humana. Vamos con Rosalino, le saludo con mucho gusto, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué programas te traes? Gracias, qué amable. Bueno, déjame saludar a mis amigos, ahí a Diego, a Rui, 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 que estás diciendo ahorita, de esos programazos que, hasta que le creyeron a Jaime Maussan, ¿no? De todos los videos que ha recopilado, hombre, yo lo estoy siguiendo desde el 78, el 79, cuando yo tenía, ¿qué te gusta? Unos 13 años, 12, 13 años, nosotros vivíamos ahí, y alguien que me desmienta, que hable y que me desmienta, ahí en el Chano Colorado, no sé si conoces a Tarepa, al lado de Ensenada, a Tarepa, al fin de su mar, que va a pasar a mi fin. Sí, cómo no, claro, he pasado, no me he quedado ahí, pero sí conozco, claro que sí. Ah, está, está Santo Tomás, adelante está, Santa Coronet, Los Illes de Colorado, sí, yo he elegido, Miguel Zapata, esos, esos lugares, son lugares donde se han estacionado, los extraterrestres, y las naves espaciales, a nosotros, yo estaba, yo estaba chico, en una, en un rancho, es un, es un campo de trigo, largo, grandísimo, un llano, grandísimo, pues nosotros no sabíamos qué era, hasta que un señor nos dijo, es un cartillo volador, nosotros pensamos que era una luz grande, así, y dijimos, pues es una lámpara grande, damos una luz grande, grandísima, se iluminó como si fuera de día, y el, empezaba a detectar un sonido, así como un zumbido, un zumbido, y un aeronazo que había, y el trigo se dobló todo para abajo, todo, entonces, en cuanto nosotros nos asomamos ahí en el garage, una, como se dice, a una moneda de las luzes, donde guardan tractores, donde guardan todas clases de maquinaria, ahí dormíamos nosotros, y nos dejamos a mirar, y está una luz de sota, de parque de día, entonces tuvimos, cuando subió para arriba, un tipo de plato, pero, pues nosotros estamos en ello, y nosotros miramos, como dice tú, un tamaño grandísimo, que, nosotros los ojos no nos alcanzan a abarcar, sube para arriba, sube para arriba, va subiendo, va subiendo, y de repente, ¡pum!, el zigzag se fue, desapareció, pero en fracción de segundos, todo eso fue, no supimos, el zigzag se, la mano se apareció, en el mesudita, como una estrellita, que no ha brillo, pero esa fue la experiencia, que nosotros vivimos ahí, en el, en el gran colorado, como yendo para San Quintín, y eso, y mucha gente lo vio, mucha gente lo vio, no lo más yo, mucha gente, pues ya, ahorita, cada gente, creo que ya, estamos entrando desde el 78, ¿cuántas, cuántos hay, tiene una persona, 30 y unas 50, para estos tiempos, yo creo que ya, ya ni viven, pero de mi edad, todavía hay unos cuantos, todos los días, todos los que andaban, así conmigo, trabajando ahí, estamos en la, en la poda de la uva, pero nosotros, no nos damos trabajo, porque estábamos chicos, nosotros, y nosotros vivimos, con los gente mayores, y eso fue mi, mi experiencia, que yo viví, en esas partes, desde el llano colorado, todas las partes, del llano colorado, está plano, plano, y se miran, muchas, muchas cosas, ahí en la noche, en la noche, se miran, muchas lucecitas, que caen por ahí, pero pues, uno, uno que sabe, perdiendo el tiempo, ya cuando empecé a mirar, yo no sé esto, los programas, de Jaime Maussan, los que pasaron, en el, en el, en el canal, en el canal, en el canal, en el canal, todo eso que pasaba, en el programa, de Jaime Maussan, estábamos mirando, no, yo vi una vez, yo vi una vez, y esta es mi experiencia, hoy no, pues yo agradecidísimo, verdad, agradecido, que nos la comentes, y así además, este, muy simple y llana, muchas gracias Rosalino, te mando un abrazote, aunque un saludo, para todos, que no hay que metida afuera, y no, al contrario, gracias por llamar, bendiciones también, vamos a hacer una pausa, 8 con 21 minutos, regreso con usted. y dará certeza jurídica, en la solución, de los conflictos, en las familias, que constituyen, el 70% de los, vivos en México, que se atenderán, buscando justicia, con el foco de género, protección, a la población, y vamos nosotros, a seguir, lamentablemente, un asesinato, presidente, cómo van los, los avances, en la reforma, en la reforma, en la reforma, y esto continuó, y hemos, avanzado mucho, atendiendo las causas, antes, de decirlo, porque siempre digo, se lo puedes pasar, por cada 100 mil habitantes, está de todas maneras, claro, nos, pasa, esta, situación, tan lamentable, ¿no?, del asesinato, del periodista, de la jornada, y, no deberíamos, no, 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 no deberíamos, de tener, ni un solo, cualquier persona, que pierde la vida, de la jornada, este, debe ser motivo, de preocupación, pero, con la nacional, no, este, desde Salinas, homicidios, asesinatos, José Dillo, bajó, 31%, con Fox, subió, muy poco, 1.6%, el campeón, el que, desató la guerra, porque, según, él, así, iba a resolver, el problema, y nos costó, primero, y ahora, de acuerdo, a nuestra proyección, dieran, más detalles, la sacó, la señora, de la DEA, Jalisco, nueva generación, cuál es su opinión, al respecto, y aprovechando, que está el gabinete, de seguridad, qué diagnóstico, tienen, del número, de elementos, que tienen los cárceles, ya estamos, de regreso, bueno mire, son las 8 con 24 minutos, voy a dejar de lado, el tema que, con el cual llevamos, ya varios minutos, es muy interesante, rompe paradigmas, incluso, si gusta, lo podemos abordar, mañana sábado, pero, por lo pronto, dentro de la conferencia, del presidente de México, hay una nota periodística, que sobresale, sobresale, yo le comenté a usted, que básicamente, la titular, de la agencia antidrogas, de los Estados Unidos, mencionó, específicamente, Annie Milgram, menciona, que los cárteles, de Sinaloa y Jalisco, con 44 mil efectivos, en 100 países, son una prioridad, ya lo habría dicho, en otras ocasiones, lo nuevo, es que habla, de este número, de integrantes, 44 mil efectivos, la jefa, de la agencia antidrogas, de Estados Unidos, Annie Milgram, estimó, ayer, al comparecer, ante el subcomité, de congreso, estadounidense, que los principales, cárteles del narcotráfico, en México, Sinaloa y Jalisco, Nueva Generación, tienen más de 44 mil elementos, en más de 100 países, y agrega, que el fentanilo, se produce, en masa en México, y que estos carteles, son la principal amenaza, para Estados Unidos, porque su único límite, son las sustancias, químicas, para fabricarlo, es decir, que, mientras tengan, seguirán fabricándolo, la cadena de suministros, empieza en China, la fábrica, de precursores, que van a México, a otros lugares, de América Latina, dijo la funcionaria, y añade, que los cárteles mexicanos, fabrican el fentanilo, y lo envían, a Estados Unidos, en polvo, en pastillas, de acuerdo, con la funcionaria, la DEA, identificó, que el cártel de Sinaloa, tiene más de 26 mil miembros, asociados, facilitadores, e intermediarios, distribuidos, en el mundo, en tanto, que el cártel Jalisco, Nueva Generación, cuenta con más de 18 mil, 800 efectivos, el informe indica, que el cártel Jalisco, Nueva Generación, es el grupo criminal, con mayor presencia, en México, al operar, en 21 de los 32 estados, en tanto, que el cártel de Sinaloa, está presente, en 19 entidades, Milgram, agregó, que la DEA, tiene identificados, a miembros, de esas redes criminales, así como, a facilitadores, mayoristas, lavadores de dinero, y también, a las personas, de nuestra comunidad, que son esa última milla, que pone ese fentanilo, en manos, de un estadounidense, precisa, que la DEA, cambió sus planes, para crear, dos equipos, de contención, uno, para el cártel de Sinaloa, otro, para el cártel Jalisco, integrados, por agentes, especiales, de inteligencia, analistas, de datos, científicos, expertos, en asuntos químicos, y financieros, Sente México, se refirió, precisamente a ello, a pregunta expresa, de un compañero, de medios de comunicación, esto dijo, no sé, de dónde, la sacó la señora, de la DEA, ojalá, este, nos, dieran, más detalles, porque creo que habló, de que, el cártel de Sinaloa, y el de Jalisco, Nueva Generación, tienen 40 mil, ¿cuánto? En 100 países, 40 mil elementos, 20 mil, del cártel de Sinaloa, y 20 mil, del Jalisco, ¿no? que nos diga, cuáles son las pruebas, que tiene, porque, pues, esta información, no se las compartieron, en la reciente reunión, de seguridad. no, no, ese es un problema, que tienen, con todo respeto, lo, digo, en el gobierno, de Estados Unidos, es que, no hay coordinación, entre ellos. ¿No hay mala fe, presidente? No, no es, que hace falta, poner orden, la política es, entre otras cosas, poner orden, en el caos, si cada quien, actúa, por su cuenta, no hay avances, acaban de estar la asesora en materia de seguridad de la Casa Blanca, la vicefiscal del gobierno de Estados Unidos, del subsecretario del Departamento de Estado para la Seguridad, y no hubo ninguna información al respecto. Así era antes a México, nada más que se puso orden, antes la Secretaría de la Defensa, trabajaba por su cuenta, Marina, hacía lo propio, la Secretaría de Seguridad, también, los gobiernos estatales, hacían lo que les correspondía, ahora no, ahora todos, juntos, todos los días, juntos, recibimos, el parte, el reporte, de lo sucedido en el país, y tomamos las decisiones, de manera conjunta, entre los cambios, que han habido, otro cambio, también importante, de que, atendemos el problema, de la inseguridad, y de la violencia, todos los días, en la mesa de seguridad, más adelante, en su conferencia, también, criticó, a los medios de comunicación, por poner en sus portales, a la portada, en la primera página, todo lo que dice la DEA, bueno, pues es importante, consideramos en este sentido, yo me sumo, a los medios de comunicación, que publicamos, también información, de la agencia antidrogas, de los Estados Unidos, todo aquello, que se establece, además, y se relaciona con México, sería muy importante, que la policía de enlace, tuviera mayor acercamiento, con las agencias, de seguridad, en los Estados Unidos, en esta cooperación, que bueno, podemos en la práctica, por eso dice, el presidente de México, hace un momento, usted lo acaba de escuchar, dijo, no sé de dónde, saca la información, la señora de la DEA, se refiere específicamente, a la jefa, de la agencia antidrogas, de Estados Unidos, Annie Milgram, en la nota periodística, que le acabo de presentar, a usted, pero bueno, es un tema, definitivamente, estoy totalmente, de acuerdo de coordinación, arrancó el programa paisano, del Instituto Nacional de Migración, en la Garita del Chaparral, las autoridades migratorias, en coordinación, con Ángeles Verdes, las corporaciones de seguridad, tanto municipales, como estatales, se dieron cita, en la aduana mexicana, para recibir, a los compatriotas, que vienen de visita, a México, proveniente de los Estados Unidos, hay que portarse bien, tal parece, que para algunos policías, ver a los paisanos, venir, con cara de mexicano, placas norteamericanas, el vehículo lleno, de regalos, o de objetos, y extorsionarlos, es algo, de muchos años, creo que no se vale, muchos de ellos, vienen a entregarle, obsequios, regalos, visitas a su familia, en esta, temporada, del verano, y bueno, responsabilidad, de las autoridades, y nosotros cuidarlos, por supuesto, oiga, le quiero agradecer mucho, haciendo una, paréntesis, en la información, que estoy presentando a usted, a mis amigos, que están, un ojo al gato, de todo el garabato, gracias, Juan Carlos Méndez, que se encuentra, en un lugar hermosísimo, que me encanta, San Miguel de Allende, ¿dónde está San Miguel de Allende? En Guanajuato, correcto, y que por ahí, dice, para todos tus radioescuchas, les acabo de pedir, a los mariachis, que nos canten, una melodía, baja californiana, en pleno San Miguel de Allende, a ver, vamos a escuchar, esto nos mandó, échale mi mariachi, ah, pues claro, cajón por la abrazador, mis manos se callecieron, y me llené de su voz, yo soy puro calladilla, orgulloso, incumplido, en Quintalipo, en mi cuna, dejaste mi adoración, de mi conquesta Tijuana, traigo prendido tu amor, ¿qué hubo? ¿de Tijuana? pues claro, ya de esa nada, se quedó, mi corazón, bueno, pues muchas gracias, estimado Juan Carlos, muchas, muchas gracias, vamos a hacer una pausa, sí, pausa entonces, las noticias con Odilo García, en un momento regresamos, en Memvil Instituto, eliminamos los exámenes, al maestro orador, y te capacitamos para tus clases en línea, en Memvil Instituto, el alumno recibe educación personalizada, y desarrolla su capacidad para crear y aprender, analiza, trabaja en equipo, aprende a comunicarse, y a solucionar problemas, en Memvil, cambiamos los exámenes por proyectos, Memvil Instituto, Universidad y Bachillerato Tecnológico, frente al Parque Morelos, abrimos grupos de primero a sexto, todo el año, primera inscripción gratis, marca, 664-903-4193, y memvil.edu.mx, Soy Úrsula Benítez, y te invito a que sintonices tu revista Panorama, un espacio donde platicamos con los periodistas expertos de la región, y conocemos a fondo sus columnas y reportajes especiales, acompáñanos. No te pierdas tu revista Panorama con Úrsula Benítez, todos los domingos de 1 a 2 de la tarde, a través de Canal 45, La Voz del Pueblo, Canal 45.2, Expresión Ciudadana, Canal 87 de Easy, Canal 45 de Easy y Total Play, Canal 45. Escúchalo también por todas las estaciones de radio de Grupo PSN, y en vivo a través de PSN.com y Facebook. Noticias, información y actualidad en directo hacia sus hogares. Soy Martín Borchardt, le invito a que nos acompañe todas las mañanas en Noticiero al Día, el espacio informativo de Grupo PSN. Te esperamos en Noticiero al Día con Martín Borchardt, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, a través de Canal 45 y Canal 45.2. También podrás escucharlo por todas las estaciones de radio de Grupo PSN, y en vivo a través de PSN.com y Facebook. Voz de Decoración, con más de 5 décadas de experiencia, ofreciendo confianza, calidad y tradición desde 1970. Voz de Decoración, cuenta con una extensa cartera de clientes residenciales, comerciales, así como de la industria maquiladora y hotelera. Especialistas en toda clase de alfombra, shutters, cortinas, persianas, papel tapiz, duela y laminado, además te ofrecemos cortinas y persianas con sistemas automatizados de la mejor calidad y al mejor precio. Llámanos al 664-683-6000. También puedes visitar nuestra página web, vozdezdecoracion.com. En redes sociales, síguenos como Voz de Decoración. Comunícate desde cualquier parte del estado al 664-683-6000 y vamos a tu domicilio con nuestra variedad de muestrarios. Voz de Decoración, tu casa de confianza y tradición. Ya estuvo. No podemos seguir viniendo porque el internet en casa está lentísimo. Deberíamos estar viendo Invasión Secreta en Disney+. ¡Júntalos! En Easy, si está bueno el internet, está bueno el streaming. Si está bueno el streaming, están buenos los canales. Y si están buenos los canales, está bueno el combo. Con Easy Combos, júntalos y ahorra. Llévatela fácil, llévatela easy. Las noticias con Odilo García. Ya estamos de regreso. Bueno, hace un momento que escuchábamos el Cachanilla. Imagínese usted, frente a la Catedral de San Miguel de Allende, un atractivo, un patrimonio de la humanidad. Con sus jardines bien podados, un sitio donde llueve muy seguido, con su estilo de arquitectura y fachada, que es excelente, perfecto para una fotografía. Y bueno, San Miguel de Allende, por cierto, nace alrededor de la Catedral. La ciudad se funda justo en el tiempo en el que se inicia la construcción de la Catedral de San Miguel de Allende, Guanajuato, en el año de 1555. Nunca se me olvidó, porque está bien fácil, 1555. Sí, por supuesto, cuando lo vimos en la escuela. Así es de que la he visitado en múltiples ocasiones. Es una hermosura, la verdad, esta Catedral de estilo gótico. Muy similar a la Catedral en París. Esta que recientemente se quemó, donde estaba, no sé cómo se llama. Ah, perfecto. Todo el mundo lo conoce, pero por la caricatura. La Catedral de Notre Dame, efectivamente, estilo gótico, hermosísimo. Bueno, es muy parecida, nada más que los colores son mucho más animados. Un color rosa y por las tardes pareciera como naranja. Una hermosura, allá haber nacido en San Miguel de Allende, Guanajuato. Se culminó la Catedral en 1649. La primera construcción fue realizada con un diseño de cruz latina, el cual tenía una nave principal, una cripta, dos capillas laterales, adoptando el estilo plateresco. ¿Por qué lo menciono? Porque ahí donde se grabó, donde está cantando el mariachi, precisamente, que nos manda nuestro amigo, es el sitio exacto, el sitio preciso, donde, bueno, pues se canta el cachanilla, y que hoy, precisamente, se lo estoy presentando a usted. Muchísimas gracias, gracias, Juan Carlos, que nos escucha a través del teléfono, donde quiera que va, en la República Mexicana. Mire, en el periódico diario tijuana.info, diario tijuana, todo junto así, está bien fácil de acordarse, punto info, ahí, en el ángulo superior derecho, aparece un reproductor. Ese reproductor, es el reproductor de nuestro programa, donde usted se puede comunicar fácilmente con nosotros, y escucharlo en directo, todos los días, incluyendo el sábado, no más que el sábado tenemos otro horario, a partir de las 10 de la mañana. Tengo pendiente una llamada telefónica de Amparo, a ver si tiene la oportunidad, o yo le regreso a la llamada como me indique, con mucho gusto, que dé al pendiente. El ayuntamiento de la ciudad de Tijuana, que encabeza la alcaldesa Monserrat Caballero, está gestionando la reunificación familiar de Moisés. ¿Quién es Moisés? Es un salvadoreño, separado de sus hijos, dos de ellos mexicanos, cuando ingresó a Estados Unidos, con su cita programada por el CBP. El titular de la Dirección Municipal de Atención al Migrante, Enrique Lucero Vázquez, explicó que la razón por la que no se le permitió a Moisés, el ingreso al vecino país, fue porque tenía una supuesta, dicen, tenía una supuesta suspensión, por 20 años para ingresar a Estados Unidos, ya que vivió en aquel país, y fue repatriado a El Salvador. El funcionario informó que los hijos de la persona, en contexto de movilidad, se les permitió el acceso con la cita del CBP-1, y actualmente se encuentran bajo custodia del Departamento de Niños y Familias de Los Ángeles, California, por sus siglas en inglés, quienes determinarán ante una corte de Estados Unidos, el destino de los menores. Vamos a la línea telefónica. Amparo, bienvenida. Muchas gracias. Vi que entró su llamada, después ya no se pudo, después entraron más personas. Gracias por ser tan disciplinada. Bienvenida. Gracias. Pues bendito sea Dios que tenemos que hacer lo mejor posible este día. Sí. Por la gracia de Dios. Correcto, bien dicho. Y a mí me da tanto gusto que participen otras personas, que no nomás sea yo, porque eso hace más grande el programa, llega más vida. Cierto. Y pues yo quiero unirme a todas las personas que piensan sobre los objetos extraterrestres. Sí. Fíjese que ya más claro en el agua, en las sagradas escrituras, nos habla. Pero, como amparo, yo me voy a referir a mí. Pues no tengo la capacidad, la tecnología, la ciencia en mis manos, como para poderlo hablar públicamente. Hoy, por lo que dicen, pues ya lo puedo hacer. Pero yo siempre me llamó la atención el carruaje de Elías, cómo se presentó y cómo se va. En ese y en otro y en otro. Y en las sagradas escrituras se ha descubierto, nada menos ayer me puse a reflexionar cómo nosotros, los seres humanos, pensamos que ayer fue mejor que ahora. Y todos los días son mejores. Todos los días hay retos a los que tengo que enfrentarme en el caso mío. Todos los días tengo muchas alegrías. Pero más que nada a mí lo que me gusta son los retos. Porque los retos me hacen más grande, me hacen más humilde y hacen que yo no caiga en depresión por lo malo que se escucha, por tantas cosas que tenemos. Porque cuando leemos las sagradas escrituras, pasaron etapas iguales. Pero después vino la calma, la alegría, el triunfo, el éxodo de las sagradas escrituras. Nos dejan tanto mensaje. Y mire que yo no soy así que fanática, pero sí a mí me guía mucho todos esos pasajes porque hacen que yo me dé cuenta que cada día es hermoso, cada día tiene su propio, su propia vida, color, sabor y todo. Nada más nos falta que nosotros abramos nuestro corazón. Y eso me hizo a mí reflexionar y ahora que sale eso, pues con más razón. Ahí aparecen tantas cosas. A mí me pasan cosas sobrenaturales y digo, oye, ¿y de dónde, cómo, cuándo, a ver, cómo, cómo? Pues no, voy a las sagradas escrituras y veo que muchas personas, todas, todas lo pueden lograr y tener. Más Dios les da el don a cada quien según sus capacidades, son los dones que tenemos cada uno. Por ejemplo, usted, usted está dotado de la comunicación. Si le quitaran eso, le quitaban la vida. Y así cada persona tenemos unos dones que tenemos que explotar. El problema de nosotros es que no hemos aprendido muchas personas a explotarlos. Comenzando contigo, digo, ay, Dios mío, no me vayas a tomar en cuenta cuando me esté muriendo de que no explote todos los dones que me diste. Y uno de ellos es ese, no quedarme callada. Pues agradecido por el comentario, estimado Amparo, le mando un abrazo y, bueno, pues estamos al pendiente por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, aquí estamos. Que Dios me los bendiga, los damos y hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias, gracias. Muy bonito día. Bueno, pues ahí está el testimonio de Amparo. Fíjese que me hace reflexionar siempre y hasta filosofar, pero esta vida es una vida de ganancias y pérdidas, así como el juego de la oca, donde pronto hay una escalera y pum, subes hasta arriba y luego una serpiente y pues vamos para abajo. Pero si nos acostumbramos nada más a ganar, como cuando éramos niños, corres y, mamá, gané la carrera. Ay, qué bueno. Mamá, saqué 10. Mamá, terminé la escuela. Mamá, también hay que acostumbrarse a la pérdida. O sea, es muy importante. Ah, bueno, a nadie le gusta perder, ¿verdad? Y hay personas que hasta la vida se pueden quitar, ¿no? He visto peleas de gallos y ahí donde, no, pero usted perdió. No, que yo, que sigue. Perder recursos, perder. Pero tarde o temprano terminaremos perdiéndolo todo. ¿Me cree usted? Tarde o temprano todo se va a perder. Su mejor caballo, su mejor computadora, su mejor vehículo terminará en manos de otros o tal vez hasta en el kilo. En la basura. Así es de que ese pensamiento en torno a la pérdida, digo, vamos a estar pensando permanentemente que vamos a perder todos los días. Pero si no lo tenemos hoy preciso, por eso se hacen las grandes guerras. Hay gente que no sabe cómo perder. No, mañana te tocará ganar. Pero tarde o temprano se perderá esta voz. Tarde o temprano se perderá esta capacidad para poder entender la información. Tarde o temprano se perderá la comunicación. El que no esté consciente de eso, bueno, pues va a sufrir mucho, ¿no? Pero pues habrá otras cosas que se irán ganando y hay que aprender a soltar. Yo se lo doy como una recomendación y pónganlo ahí hasta el rincón, la última de las recomendaciones de su vida, ¿no? Pero si no sabe soltar, va a sufrir. No, no me quitarían la vida. El único que me puede quitar la vida es Dios, el creador. Pero pues si no puedo vender gelatinas, venderé gelatonas o cualquier otra cosa. Ese es, yo creo que por lo cual el país, México, es uno de los países más felices del mundo. porque ahí tiene usted el milusos, ¿no? Ahora estoy boleando, no, ya no me dejaron poner en la esquina, estoy vendiendo manzanas, no, ahora estoy haciendo esto. Pero la vida la tenemos que vivir independientemente de lo que nosotros creamos que somos. Es una cre... Uno se cree. Te crees el mejor jinete. Yo soy jinete, yo soy charro, dice uno. Bueno, eso crees tú. Yo soy periodista, yo soy el mejor periodista del mundo, eso crees tú. Yo nací para político, eso crees tú. Este mundo está hecho de creencias, vamos creyéndonos el papel en esta obra de teatro que es la vida. Más vale que tengamos este entendimiento porque así no va usted a sufrir absolutamente nada. Cuando usted es un niño y le quitan su mejor juguete, ¿qué pasa? Se quiere morir, ¿no? Así como dijo Amparo. Sí, no, mi pelota se rompió. Pues tarde o temprano se iba a romper, hijo, le dice usted a su hijo. Se le queda viendo, ¿qué? Sí, tarde o temprano, claro. ¿No sabías? Tarde o temprano vas a perder absolutamente todo. Como dice el padre Rayito, ¿no? En sus sesiones que aparecían en la doble X, te vas a morir. Y la gente, pero ¿cómo? O sea, lo dices con tono de burla, lo dices, no, es que es la verdad. Tarde o temprano todo se va a terminar para la existencia, fíjese, aquí es la paradoja, tan pequeñita que somos nosotros y tan grande porque es lo único que tenemos. Eso se llama paradoja. Somos poquito, casi, casi nada, hombre. si nos comparamos con el universo, no, pues nada. Pero para nosotros somos todo. Aprender a vivir con esas dos sin volverse loco, esa paradoja, esa es la parte medular de la vida. En fin, muchas gracias, Amparo, por permitirnos realizar un poquito de filosofía. Autores mexicanas y estadounidenses están en negociaciones para reapertura de la Garita del Chaparral en esta dirección de norte hacia el sur, es decir, viniendo hacia Tijuana. Esto lo dijo David Pérez Tejada, delegado del Instituto Nacional de Migración en Baja California. Puede que haya buenas noticias en las próximas semanas, dijo, ya que todas las autoridades estamos preparados para un momento dado reaperturar. Explica que han mantenido pláticas con el cónsul general de México, el teniente coronel Fernando Martínez encargado de la aduana en Tijuana y con él y con Marisa Marín, directora del puerto de San Isidro. El delegado del Instituto Nacional de Migración menciona que buscan que la reapertura del cruce de San Isidro a Tijuana sea en un horario reducido de cuatro de la tarde a medianoche. Totalmente de acuerdo. Necesitamos puentes, más comunicación. Pausa, 8.51, regresamos con usted. Las noticias con Odilo García en un momento regresamos. Salón Social de Alba contamos con cuatro salones de una capacidad de 50 a 500 personas con la más alta calidad de banquetes, música, video, decoración, candy bar, entre otras. No cobramos de escorche, somos profesionales en bodas, 15 años, graduaciones, aniversarios. Deja todo en manos de nuestros expertos y disfruta de una experiencia inolvidable. Aprovecha nuestra promoción de salón a mitad de precio, participa en nuestras rifas mensuales donde podrás ganar terrojula de karaoke, candy bar, cubremesas, entre otros. Visítanos en José Gorostiza, 1209, Zona Río, o llámanos al 683-2996 o 684-2088 nos adaptamos a tu presupuesto. Salón Social de Alba celebra a lo grande. Hola, soy la doctora Indira Maycott y el doctor Alan Guisar. Somos los odontólogos en Dental Estudio Tijuana donde tenemos un grupo de expertos enfocados en atender todas tus necesidades dentales como odontología general, odontología estética, implantes, rehabilitación oral, entre otros. Estamos ubicados en calle Gobernador Lobo número 9531 interior 10 dentro de la Plaza San Miguel de la Ecología de Ávila en Tijuana. Salud, tecnología y atención personalizada Soledad en Dental Estudio Tijuana. Hola, ¿qué tal? Soy Elizabeth Pinedo y los invito a que me acompañen en micrófono abierto, un espacio abierto al diálogo, la opinión y el intercambio de visiones sobre lo que acontece en nuestra región. No se lo pierdan. Sintoniza micrófono abierto con Elizabeth Pinedo de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde a través del canal 45 La Voz del Pueblo, canal 45 de Easy y canal 45 de Total Play. También por radio en todas las estaciones de Grupo PSN y en vivo a través de psn.si y Facebook. Las noticias con Odilon García. Ya estamos de regreso. Bueno, son en este momento las 8 con 54 minutos. Gracias, estimados amigos, les agradezco mucho por mandarme también información que no contemplo en este momento y bueno, voy a investigar sobre el cierre de este lugar Carnemart. allá en Sonora con mucho gusto. Claro que sí. Vamos a ubicar esta información. Digo, de suyo no tengo más información al respecto pero parece ser que hubo una clausura. Voy a confirmarlo desde luego. Puede ser una campaña negativa. No tengo información hasta el momento. me declaro sin información en este respecto. Hay algunas especulaciones alrededor de lo que realizaban ahí. no lo sé. Voy a buscar más información en este momento y se la comparto con muchísimo gusto. Estoy de hecho ya prácticamente al final de este espacio informativo pero tenemos el día de mañana. Aquí no son carreras. No necesitamos ganar la noticia para hacer una mentira. No, claro que no. Pero le agradezco mucho que me acerque información que no tengo en este momento manera de cómo confirmarla. más información decirle a usted que en menos de seis meses podrían caer las viviendas ubicadas en la calle Montes Escandinavos en Lomas Conjunto Residencial si no se atiende de manera inmediata su remediación dijo César Ulises López experto estructuralista e integrante del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana. Explicó que tras una revisión preliminar detectaron en la parte baja del pluvial que está conectado al sistema de alcantarillado que no deja de correr agua pese a aquello que no hay presencia de lluvias. Esta conexión posiblemente colapsó un sistema de drenaje y ahora se va al subsuelo lo que hace que se desdice la ladera provocando grietas en la calle. De la parte alta apuntó la Dirección de Protección Civil Municipal al informar que el pasado 4 de julio fueron etiquetadas 19 viviendas con engomado amarillo lo que significa inminente riesgo en la zona en estas casas bueno donde hay probabilidad de derrumbe aseguró César Ulises López referente al desdiciamiento de tierra que hubo en la misma zona en el 2009. En más información el Ayuntamiento de la Ciudad de Tijuana está trabajando en conjunto con las distintas comisiones del Comité Ciudadano de Seguridad Pública para continuar los índices delincuenciales que vayan a la baja adelantó en este sentido la alcaldesa Monserrat Caballero invitada a la cuarta sesión ordinaria del Comité Ciudadano de Seguridad Pública que preside Edgardo Flores Campbell la alcaldesa expuso las acciones de prevención y contención impuestas por el gobierno así como la coordinación que existe con los distintos niveles de gobierno para garantizar la paz y la seguridad de las y los tijuanenses y recalcó en este sentido que han priorizado los programas preventivos además de combatir acciones que ponen en riesgo la juventud como son las fiestas clandestinas y bueno se han puesto en acuerdo con la Fiscalía Estatal para ir por los responsables si en Tijuana el tema principal son las drogas si 8 de cada 10 homicidios están relacionados con el crimen organizado por venta y uso de drogas entonces entran nuestros programas como la Policía Juvenil DARE estamos llevando a las colonias esta prevención menciona la alcaldesa yo estoy totalmente de acuerdo con el programa DARE y desde luego también con el hecho de que como medios de comunicación usted como sociedad sigan presionando a la autoridad y ya sé mis amigos de la autoridad van a decir oye pero como cuando se relaja la presión aumenta el crimen organizado y las situaciones negativas desafortunadamente aquellos que están al frente de las instituciones policiacas tienen que ser presionados tienen que dar resultados todos los días no nosotros ayudamos con publicar desde luego pero la presión social no debe disminuir tenemos un gravísimo problema el problema del consumo de drogas el problema de la violencia yo decía muy claramente digo si el hecho de sacar a todas las patrullas prender las sirenas pasearlas por la ciudad o pasarlas por la ciudad para ser más justos reduce el número de homicidios hay que sacarlas todos los días pero si no oye regresalas no sirve la operación y bueno lo que hemos observado en lo que nos envía todos los días la fiscalía es que hasta el momento no ha habido un gran impacto en términos de los homicidios la presencia militar tampoco ha dado un gran impacto no estoy enojado con ellos simplemente yo como usted queremos resultados bueno ya nos vamos le agradezco muchísimo el favor escuchamos mañana sí sábado en punto de las 10 en palabra modulada para gente que sabe radio y muy buena suerte amigos y amigas no 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 Gracias por ver el video.